¿Qué es lo que está pasando con esto que los ha impulsado a emitir este comunicado a ustedes? Es que, a ver, en una publicación de Facebook aparece una financiera que tiene, hasta ahora lo que hemos podido ver, tiene su domicilio en Buenos Aires, promocionando créditos para las fuerzas de seguridad. Pero más allá de esto, que promocionen que cada uno puede tomar el crédito que quiere, lo que aparece en esta publicación sería una fotografía mía en una formación interna que fue bajada de la página oficial de Gendarmería, promocionando los créditos, o sea, utilizando la imagen, fundamentalmente la mía, como director de la escuela. O sea, usaban, perdón comandante, pero usaban no solamente la imagen de Gendarmería, sino su foto, su imagen. Exactamente. Entonces, ya hemos emitido una carta de documento para que se saquen esas imágenes, que no se utilice ningún tipo de imagen de Gendarmería, si quieren promocionar los créditos lo pueden hacer de otra manera, pero que no utilicen ni la imagen de Gendarmería y fundamentalmente la mía como portada de este pedido de crédito y fundamentalmente lo que más me preocupa es que soy el director de la escuela y obviamente no tengo nada que ver ni con la financiera ni con nadie. Claro, lo puede meter a usted en un lío tremendo porque, claro, cualquiera puede pensar, bueno, el comandante de Gendarmería tiene una financiera, nada que ver, digamos. Sí, o como que nosotros estamos avalando este tipo de cosas. O sea, nosotros no avalamos a ninguna financiera, no permitimos que ninguna financiera tampoco ingrese dentro de la institución. Cada uno puede tomar los créditos, obviamente los puede tomar como quiere y donde quiere, pero nosotros no avalamos este tipo de cosas y menos que utilicen la fotografía institucional y la de, en este caso la mía, como director de la escuela. Comandante, ¿se sabe si algunos de los efectivos de la escuela o del móvil, de Gendarmería en general, han tomado créditos con esta entidad por este, digo, llamado, porque tal vez su imagen, imagínense, en su subalta no genera confianza, digamos. Estamos averiguando, por ahora no hemos tenido ninguna comunicación de personal nuestro que nos haya dicho que ha sacado ese crédito, pero desde ya, vuelvo a reiterar, no tenemos nada que ver con la financiera, no avalamos este tipo de cosas y menos con la figura mía, fundamentalmente en este caso particular y que tampoco se utilice la figura de la institución para promocionar créditos. Increíble esto realmente, comandante.